Las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han sido constantes durante la emergencia nacional por el coronavirus. Las discrepancias en el abordaje de la situación sanitaria han llegado a fuertes señalamientos. Uno de los principales puntos en contienda fue el régimen de excepción y ahora la declaratoria de emergencia. Según los salvadoreños, los tres poderes del Estado deben actuar en armonía, apegados a derecho, enfocados en superar la emergencia nacional. El día de ayer fue muy propicio para arreglar las cosas, para que la población no sienta verdad más complicada de lo que está de la pandemia. Ellos no quieren que el gobierno esté haciendo estas cosas para el bien de nosotros mismos. Nosotros por lo menos estamos agradecidos con él. Según la población, esta tensa situación los puede poner en riesgo al hacer a un lado del panorama el bienestar colectivo. Es una realidad pues, como una familia que no esté de acuerdo, ¿me entiende? Sale afectada la familia pues, así es la población. Porque ellos son, ¿verdad? Quienes, ¿verdad? Tienen en sus manos, ¿verdad? Digamos, los tres poderes, ¿verdad? Los tres poderes. Uno habla de una cosa y de otro pues, habla de otra forma y no creo que ellos se pongan de acuerdo una sola cosa, ¿verdad? Es que eso ya depende de otras, de otros partidos, ¿verdad? Que como siempre van en contra, pues ni modo van. Entonces, no quieren que él haga estas cosas para nosotros. Además solicitan que se dejen a un lado los intereses políticos y se priorice la salud de la población. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.